Son gaseosas, están en el cielo y se ven blancas. Se forman con gas que algunas veces puede descargar lluvia, granizo o nieve. Se encuentran en el cielo y son blancas. También algunas veces son como grisáceas cuando van a descargar lluvia o... A veces cuando se nubla tapan al sol y desde abajo se ven muy pequeñas pero en realidad son más grandes. Gracias. 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 Gracias.